Rompiendo mil corazones, soy hombre de amores y me baño en licor Soy el terror en parrandas, soy macho en las malas y de las mujeres soy amo y señor Trabajo como los bueyes y con el billete puedo levantar A donde quiera que llegue me sobran las reces y en aquel potrero soy un semental En toditas las cantinas me dicen las vivas vamos a bailar Y toditos mis amigos se mueren de envidia y se mueren de rabia hasta reventar Es que yo puedo con todas y hasta me hacen cola y a ninguna de ellas la dejo escapar Porque ya saben que traigo de bille en la bolsa que no ando pelado como los demás Como soy un andariego, soy un mujeriego, doquiera que llego me pongo a tomar Y como buen parrandero me gasto el dinero repartiendo cuernos por todo corral Soy como el toro ya viejo, conozco el potrero, cuido el semillero que está en mi pastal Y tengo escuelas de acero y en mi gallinero por lo que sabemos me hago desplumar Como no temo a la muerte y me busca la suerte me siento un don Juan Tengo el bolsillo bien fuerte con harto billete para parrandear Por eso tengo mujeres, tengo mil quereres pero de ellas nunca me dejo arruinar Porque yo sé como le hago, les doy un halago, les gasto buen trago, les hago el mandao Y los que se van